A 10 días de las elecciones, un grupo de militantes, algunos hasta con 15 años, abandonaron las filas del Partido del Trabajo para integrarse a Nueva Alianza. Dicho anuncio lo hicieron en una rueda de prensa con la presencia de Armando Palomo, dirigente estatal de Nueva Alianza. Los inconformes alegaron que esta decisión obedece a que apoyarán a Paoli Pereira porque consideran que ha hecho bien las cosas, pero que le ha faltado tiempo. Pero sobre todo porque aseguran que Hernán Villatoro, barrios, dirigente estatal del PT, los engañó, nunca los ha apoyado y además dicen que no tiene dignidad. Representantes de varias comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto indicaron que son alrededor de 1.500 personas quienes apoyarán a la alcaldesa con licencia Paoli Pereira para que sea reelecta. Por su parte, Armando Palomo, dirigente estatal del PANAL, agradeció esta afiliación masiva, dijo que su partido es incluyente y habló de la importancia de estas 1.500 personas que se suman al proyecto de Nueva Alianza y descartó que sean votos para salvar el registro del partido en el Estado. aseguró que serán 1.500 votos menos para Morena y más para los candidatos de la Alianza por Quintana Roo.